Esta noticia es presentada por Oralive. Este conductores que nuclea a todos los conductores ferroviarios de la Argentina, ese gremio se denomina La Fraternidad, se ha declarado en paro a raíz de algunas reivindicaciones que ellos están impulsando. Y bueno, esa es la situación que nos lleva hoy día, en esta mañana, a estar sin el servicio del ferrocarril. La empresa en sí, Ferrocarril Internacional Casimiro, está con la flota, con las duplas disponibles. Sin embargo, la cuestión se da, digamos, a raíz del paro que está impulsando el gremio. Esto se va a extender más. Sí, exacto. ¿Esto se extiende más o es 24 horas? ¿Qué sabes sobre ese tema? Bueno, por lo que yo me estuve informando, hay que tener en cuenta la autoridad administrativa del trabajo de la Argentina creo que ha dictado una medida que se llama conciliación obligatoria para que el gremio se siente ante mediadores con representantes, digamos, del gobierno para poder dirimir las diferencias y tratar de llegar a un acuerdo. En teoría, eso se tendría que llevar a cabo el día de hoy. Más información no puedo dar porque es lo que yo también estoy manejando a través de lo que me estoy informando de publicaciones que se están dando en medio de prensa argentino. El paro de los conductores es nacional. Todos los conductores ferroviarios de la Argentina están en esta situación. No es que solamente está afectando al ferrocarril que une Encarnación con Posadas. Juan Ángel, ¿qué tal está resultando el tema del paso? ¿La gente usa con mucha frecuencia el tren como para cruzar al lado argentino? En estos meses de receso escolar, en donde hay un poco de auge turístico, subió el nivel de pasajeros, pero no de la manera en que esperábamos y no de la manera en que fue en otras temporadas. ¿Y cuántos pasajeros más o menos se ven afectados por este paro? Y bueno, en promedio, hoy dejaremos de transportar aproximadamente 900 pasajeros, hoy. Juan Ángel, con relación a los costos, ¿cómo se está manejando? ¿Qué novedades tenés? Porque sabemos que siempre hay novedades del lado argentino con relación al cambio. ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo viene esa situación con relación a lo que es el tren ahí? La tarifa de momento es 810 pesos o 18 mil guaraníes, en cuanto a tarifa. Eso se mantendría así. En ese sentido todavía no hay novedades acerca de actualizaciones tarifarias. Es importante recalcar que el paro que hoy día se está dando es por una reivindicación salarial que están reclamando el gremio de conductores que dependen de las instituciones reguladoras del ferrocarril a nivel argentino. La cuestión a dirimir es exclusivamente entre los conductores y el ente denominado Trenes Argentinos, que es un organismo estatal. Los conductores dependen de ese organismo denominado Trenes Argentinos. No es una disputa con la empresa. Claro, claro, claro. Pero esto puede repercutir de hacerse ajustes en el salario de los choferes. ¿Podría traducirse en un aumento de pasaje o no? No me querría adelantar en eso porque es una cuestión que se maneja exclusivamente en la Argentina. Hay que tener en cuenta que en el acuerdo de operación ferroviaria suscripto entre FEPASA y la SOPSE, la operación en sí está, digamos, no quiero utilizar la palabra manejado, pero coordinado por la SOPSE. Por supuesto que también con FEPASA, pero las regulaciones tarifarias se establecen a nivel de la sociedad ferroviaria operadora del Estado argentino, denominada SOPSE. Juan Ángel, cambiando un poquito de tema, yo sé, me pediste no entrar en muchos detalles antes de la entrevista, pero están manteniendo algunas reuniones con intendentes y juntas municipales a fin de ir acomodando el tema del pasaje también aquí en Encarnación, el tema de transporte urbano, ¿verdad? Sí, estamos conversando para solucionar esa situación. Y bueno, yo creo que vamos por buen camino y seguramente que vamos a tener novedades más pronto que tarde. Bueno, ayer Emilio Agüero nos comentaba que también van a presentar una contrapropuesta por parte del sector transportista en la ciudad de Encarnación con respecto a esta propuesta de hacer una empresa de transporte municipal, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, en una propuesta. Y si es del agrado del municipio, no solamente de Encarnación, sino de todos los municipios que conforman el eje metropolitano, estaríamos en condiciones de acompañar el emprendimiento. Perfecto. Un sector que estuvo muy castigado durante mucho tiempo, Juan Ángel, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, porque yo sé que durante mucho tiempo ustedes habían pedido un ajuste del pasaje, había aumentado el precio del combustible, los costos de los repuestos también, ¿verdad? Pero no se les permitió tener esa cintura para poder ampliar un poquito el margen y tener un poquito más de cintura. Sí, lo que nosotros siempre venimos diciendo es que estamos arrastrando de manera sistemática un déficit tarifario. Eso no es de ahora nomás, ya es desde hace mucho tiempo. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que plantear a la mesa y discutirlas, y también comunicar a la gente ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos que llegar a una tarifa que pueda ser sostenible el servicio en el tiempo y que nos permita en el futuro pensar en renovación de flota de transporte. Y en eso estamos trabajando. Juan Ángel, ayer estaba corriendo en las redes sociales que estaban solicitando 8000 guaraníes por pasaje. Sí, es así. Estábamos solicitando eso. Pero bueno, vamos a ver. Finalmente es la Junta quien tiene que aprobar una ordenanza y el intendente promulgarla. Entonces, una cosa es lo que se pide, otra cosa también es lo que nos puedan llegar a dar. Veremos cómo se da esa situación. Ah, claro. Juan Ángel, convengamos que el 8000 es nominal. Si hay una especie de acuerdo, es lo que se quiere llegar, también se puede manejar el sistema de subsidio, una especie de amortización del pasaje también. Si se llega a un santo acuerdo con los municipios integrantes de lo que se prevé hacer, ¿verdad? Para no decir, no, hay que pagar los 8000. Por ahí se puede negociar y hay municipios incluso que pueden ajustar eso otra vez con ustedes, ¿verdad? O sea que veo de esa forma, Juan Ángel. Sí. Para explicar nomás que no es el 8000, que no es el 8000, sino es nominar lo que ustedes necesitan para seguir haciendo un paso a la vez, ¿verdad? Así mismo es. Y ya que tocas el tema del subsidio, que es una cuestión bastante profunda, y yo creo que si en algún momento la decisión es impulsar que el subsidio que existe en Asunción y Área Metropolitana pueda llegar también al interior de la República, es un trabajo que creo que tendría que involucrar no solamente a los intendentes del eje metropolitano por donde pasa el colectivo, sino que tiene que ser un trabajo a nivel departamental, creo yo, con el acompañamiento misma de la gobernación. Tenemos seis diputados representantes regionales. Yo creo que para impulsar ese tipo de cosas se necesita una fuerza regional que vaya, que reclame y que pida que también llegue eventualmente el subsidio. Porque para mí es injusto, ¿verdad? Es cierto. Solamente una parte del país está subsidiado en su sistema de transporte y el interior no. Pero yo creo que eso ya podría ser para una segunda etapa. Mal y rápido hablando, en realidad se necesita voluntad, voluntad nada más para que se pueda realizar este tipo de trabajo. Las condiciones en sí aquí en Itapúa están dadas con relación a... por hablar sobre el nivel económico que se maneja, ¿verdad? Claro que se puede realizar el trabajo si hay voluntad política, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Y ahí por eso repito, depende de que un trabajo cohesionado de todos nuestros representantes en los diversos puestos que actualmente están para llevar una sola fuerza en el futuro. Juan Ángel, perfecto. Nosotros vamos a estar acompañando esto. Sí, sí, sí. Vamos a estar acompañando un poquito cómo se desarrolla esto porque hay tres aristas implicadas de repente. Tenemos por un lado el sector de los usuarios que están pidiendo también un servicio cada vez mejor. Tenemos el sector del transportista que está invirtiendo plata, que está poniendo equipamiento, que está pagando sueldos. Y por el otro lado tenemos la municipalidad que quiere intervenir y entrar a jugar como un actor preponderante corriendo prácticamente al sector privado y todas las consecuencias que eso tiene. Entonces es un sector muy sensible para la comunidad, para toda la ciudad de encarnación y también para las áreas metropolitanas. Totalmente, hay que, creo que tenemos que llegar a un punto de acuerdo y ahí en más avanzar de cara al futuro. Encarnación y toda la área metropolitana está creciendo, entonces tenemos que estar a la altura de eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, sí, Cristian. No, en realidad estar atento, Juan Ángel, a todo, a cualquier tipo de información que surja porque nosotros, por ejemplo, aquí en el interior que estamos observando muy detenidamente lo que está sucediendo, porque en mi caso particular soy de Capitán Miranda y todo lo que influye ahí, tenemos estudiantes, gente universitaria, tenemos el tema de horario nocturno también, gente que está trabajando y por ahí de repente se depende netamente de lo que se pueda resolver ahí, ¿verdad? Entonces uno está también con ese jaque, con toda la situación, incluso vos hablas con algunos estudiantes y te dicen, no, los colectiveros ya no van a trabajar más, ellos no van a hacer más el circuito porque ya parece que hay un desacuerdo, hay una desinformación total con relación a esto y esa incertidumbre hace de que exista esa crispación también, es de que no se sabe qué va a ocurrir todavía. Sería interesante solucionarlo lo más rápido posible, ¿verdad? Totalmente. Es solucionar y comunicar también de la manera más clara posible a los usuarios para transmitir tranquilidad porque finalmente los usuarios son los más importantes en todo este esquema de transporte. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. A las órdenes. Vamos a estar atentos. Gracias, gracias.